¿Qué tal? Yo soy Eduardo Delgado, acompañado una vez más de mi querido amigo Kevin del Prado. Aquí terminando un lindo cover para todos ustedes de la banda San José de Mesías. Esperemos que les guste mucho y que sea de su agrado y que lo compartan. El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Ahí quedamos, esperemos que les guste mucho y que por favor lo compartan Y no olviden suscribirse al canal, muchísimas gracias